Pero para nosotros es causa de satisfacción enorme, ¿no? Ser la primera universidad en que estamos utilizando ese voto. Más bien sé que lo van a aplicar también a la Universidad de San Marco dentro de algunas semanas. Este sistema es muy práctico, muy sencillo, rápido, porque solamente le entregué mi DNI, me entregué una tarjeta, la cual la inserté en una ranura, y pude, claro, pude marcar el candidato de mi preferencia y eso fue todo nomás. Me entregaron un tique y ese tique lo metí a la urna. Me siento muy contento porque es la primera vez que se aplica el voto electrónico en la Universidad Nacional del Callao y eso es muy gratificante, ¿no? Me pareció que el voto electrónico es rápido, más sencillo que estar escribiendo, es menos complicado. Me entregué mi DNI, me dieron una tarjetita, la inserté, puse el voto, me pidieron confirmar y eso fue todo. Me parece una buena elección en la Universidad del Callao. Y agradecer que nos hayan dado este apoyo, ¿no? Porque es más sencillo y más rápido, como digo, ¿no? El voto electrónico me ha parecido genial. Es una muy buena alternativa que han implantado aquí en la Universidad, que nos ha permitido votar de forma rápida y sencilla. Bueno, desde que entré a la mesa, la atención muy rápida, me registré, me dieron mi tarjeta de identificación, me registraron con el DNI, me dirigí al módulo de votación y inserté la tarjeta y fue muy rápido, aparecieron las opciones que tenía que yo, o las que yo puedo votar. Acerté la mía y inmediatamente se me imprimió el comprobante que me permitió dar por concluida mi votación.